El sector salud comunica que no está indicada la aplicación de vacunas contra la fiebre tipo de idea y el tétanos a la población general. Los voluntarios de brigadas de rescate que se lastimen en escombros conviene que se laven bien con agua y jabón y agua oxigenada. Si la herida fuera extensa conviene el uso de la vacuna contra el tétanos en conjunción con antitoxina tetánica.